hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en un nuevo apartado de la guía bitcoin para novatos estamos en la parte 5 donde tratamos otras cripto monedas la principal la que todos conocen o la que más titulares acapara este bitcoin pero a raíz del bitcoin se ha generado una red de cripto monedas en la cual a cada día que pasa van saliendo y saliendo nuevas monedas yo en este momento lo que voy a hacer es hablar de un grupo de monedas que yo las considero importantes y que bueno aparte recomiendo muchas de ellas seguramente algunos las conozcáis otras a lo mejor no las conocéis tanto pero al menos yo desde aquí en este apartado de esta guía quería enseñaros otras alternativas distintas al bitcoin y además eso porque porque las monedas cada una tiene su particularidad cada una va a tener una función concreta pero en realidad lo que nosotros queremos es que estas monedas triunfen para que en un futuro pues podamos generar beneficios con lo que vayamos ganando durante este tiempo después de esta introducción vamos a pasar a ver qué monedas son las que yo os voy a empezar a comentar desde aquí y con la que vamos a comenzar es con litecoin litecoin es una cripto moneda que está posicionada entre las mejores monedas de todo el listado que hay en estos momentos es una moneda que gusta bastante como en esta última época ha habido un bajón generalizado de todas estas cripto monedas pues este es el momento ya que es una de las que digamos más han bajado con lo que podemos aprovechar para ir generando no es muy difícil tampoco conseguir lo que es una moneda completa ya que en la mayoría de los casos si la moneda es un poco un valor poco alto vamos a tener más dificultades a para tener lo que va siendo una unidad de esa moneda o varias unidades y el litecoin podemos aprovechar porque no está en un valor muy alto y podemos generar pues bastante litecoins pues de diferentes páginas donde podemos obtenerlas la siguiente es otra de las importantes de las grandes que es el etéreo atraer a raíz del etéreo también han crecido otras muchas monedas y es otra de las que yo recomiendo ya que siempre ha estado entre las tres primeras tres cuatro primeras y hay que tener en consideración también está esta quinta moneda la siguiente que vamos a ver es el dogecoin si también recomiendo todo de con ya que es una cripta moneda de un valor bajo hay monedas que tiene un valor más alto como pueden ser estas dos primeras y más bajo como este dogecoin que es una manera que nació de una broma del dueño de un perro y a la que pues la país del bitcoin creo una cripto moneda que la llamo de esta forma y el logotipo es la imagen de su perro una moneda que realmente no se actualiza desde hace muchísimo tiempo la que nadie se toma en serie bueno mucha gente le gusta es una moneda que es bastante fácil de obtener así que yo también considero que es importante ya que se pueden conseguir grandes cantidades grandes unidades de esta moneda y hay bastantes plataformas que nos van a pagar de esta forma la siguiente es el bitcoin cash que nació directamente del bitcoin y que también se ha posicionado entre las más importantes es otra cripto moneda a la que tenemos de considerar y al que yo pues al menos recomiendo en este caso ya que ha llegado si no recuerdo mal a alcanzar los tres 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 mil dólares o los ha superado así que hay que tener en consideración ya que el historial de cada moneda cuenta así que hay que hay que pensar que esta moneda es importante que podamos almacenar y tener la mayor cantidad que nosotros podamos obtener la siguiente es el ripple un ripple es otra de las monedas que siempre siempre está en la esquina de muchísima gente y yo también considero que va a ser una moneda importante en el futuro como en todas no se sabe si a medio corto o largo plazo van a explotar yo considero que van a tener que pasar unos pocos de años pero siempre 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 hay que estar alerta no dejar de obtener este tipo de monedas no dejar de ganarlas ya que en un futuro siempre hablando de futuro es mejor tenerlas que no tenerlas y arrepentirnos y el ripple es una moneda que está apoyada por bancos y en la que podemos tener una cierta confianza ya que hay empresas que están apostando fuerte por esta moneda y otra y otras otra de las monedas que también es recomendadísima al menos yo la considero una moneda que también puede explotar en el futuro así que tenemos una moneda más esta no es está entre las menos con los más de entre las más conocidas de las menos conocidas pero no deja de ser otra oportunidad de poder generar no hay en sí en páginas de plataformas que nos paguen en esta moneda lo que sí podemos es comprarla en exchange como puede ser binance etc es otra de las monedas que últimamente también estoy intentando obtener y es otra de las que también recomiendo creo que no sé a qué cantidad llegó a pero no sé si entre 300 o 400 dólares llegó a alcanzar esta moneda yo la recomiendo ya que es una otra de estas que también es un poco una apuesta personal así que seguimos avanzando cardano cardano es otra de las monedas que también igual que hemos dicho ripple o iota está siempre en el en las quinielas y en las apuestas de mucha gente y por algo debe ser cosas buenas tiene que tener la moneda para que mucha gente hable de ella cuanto más se hable de ella pues mucho mejor ya sabemos que las noticias pueden ser buenas o malas y dependiendo de esto pues van a influenciar en el resultado o en los valores que tengan estas monedas monero es otra de ellas esta manera también alcanzó grandes cantidades su valor a grandes cantidades con lo que siempre fijaros en el historial fijaros que son monedas que han sido muy importantes y que en este caso también lo recomiendo ya que si obtenemos varias monedas de éstas y en un futuro sube como es explicado en el resto vamos a poder obtener mayores beneficios y para acabar tron esta sí que es una grandísima apuesta personal el tron es otra de estas monedas pequeñitas que también tienen muchas posibilidades de crecimiento y como veis creo que han sido en si se han llegado a ser 10 si han sido 10 10 monedas que recomiendo podéis investigar sobre ellas podéis comprobar qué plataformas desde qué plataformas podéis obtenerlas de forma gratuita de en qué exchange podéis comprarlas y bueno leer informados de que tratan estas monedas y ver si os interesa pues el proyecto que tienen como siempre hay millones de monedas que van saliendo todos los días siempre que tener un poquito de cuidado informarse yo siempre recomiendo las monedas que ya han sido lanzadas y que están oficialmente pues pues como cristo monedas y no son un proyecto pues son las que tenéis que ver la que podéis apostar por ellas y como siempre hacerlo yo siempre mi recomendación de forma gratuita obtener el dinero de forma gratuita en plataformas no sé si en el siguiente la siguiente guía vamos a hablar de páginas que se pueden las que podemos conseguir cripto monedas gratis y que lo que tenemos que hacer es almacenarlas de forma gratuita nosotros no podemos intercambiar estas monedas entre otras y pues obtener pues lo que es una mayor variedad de diferentes tipos de monedas para poder tener muchas más posibilidades y hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos visto unas 10 cripto monedas que he recomendado no son todas las que existen porque son infinitas y espero que os haya ayudado que os haya servido a conocer nuevas monedas y que como siempre también os he comentado en los comentarios podéis dejar vuestras preguntas dudas consultas y nos vamos viendo en siguientes vídeos suscribiros para más y para estar atentos pues darle a la campanita como se para que os avisen cuando se publique un nuevo contenido y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós